Se reunió el gremio Se reunió el gremio Se rompe el cielo como rompemos tu sello Vivo la vida porque será un destello Y hago esto porque puedo y porque quiero Todo un pañuelo yo luchando por un sueño Amo la música y rimbón que rompan tu cuello Todo deriva de ello, sigo en el proceso Admito ser un necio que se estrelló Mil millones de dolores para el regalón Esconde el golpe, viviendo bajo una ilusión Miro la vida, me acostumbro por la presión Me siento ajeno, lastimado por la depresión Los pasos siguen transformando la ecuación Suelto vivencias, experiencias del viejo león Al gusto con mi espacio, pa' mi madre la mansión Busco el antídoto al vicio de la poción Domino el arte de la guerra Porque llevo media vida en ella Me dejo caer entre tus piernas Buscando a la mañana mi trinchera Triste como un fado, monos sordos Veneno que es la medicina, produce bravo Sueño poco, apenas duermo Dame ya ese ritmo que el silencio me tiene tu enfermo Mi primo preso en Palermo Le doy dinero a su familia pa' que no lo deba adentro Yo matando el ritmo, a ti te mata el tiempo El bravo le pone tanto peso que el endorquino no sabe qué hacer con esto Mi pena de cunda, desde la clara es saldueso Desde tu era Valdemoro, sordo del real y el puerto Ya en el país de los ciegos, el rey es el tuerto Yo, eh, quién se ría ahora Dijo el camello el día que subió el precio de la droga 7-3, bravo en la controladora Ella baila sola, yo creando, vaciando el cora Estamos aquí desde el Barça de Guardiola Proyección holográfica, maestro Yoda Aquí lloramos en barras a solas Del pecado no se habla, ten cuidado lo que ladras, broda Salgo con el 10 en la espalda, yo No es Maradona, es un niño de falta, bro Os sobra Egotrip y os falta gol Echando la bilis, tragando espici y burbón Fluyendo como humo por mis labios 108 reuniones, consejo de sabios Hay que sentir pa' sangrarlo, no hablar en vano Por eso codificamos vocablos que usamos Antidepresivos a la velocidad de las partículas de tachión De fastos pensamientos propagados con la voracidad de una infección Somos portadores de una maldición Hoy rubrico la ilustración del camino que nos lleve hacia la perdición Otro día, otra decepción Me declaro culpable, estilo Clint Eastwood sin perdón Porque yo fui el sicario que borró tu ilusión Puesta en esta maldita criatura decadente Por un instante volví a revivir al sentir tu cuerpo caliente Yo un gélido desierto, tú una caldera de metal candente Pupilas dilatadas a causa del éxtasis Amor de straperlo, caricias de skakis Camino entre desesperación, ataques de pánico y catarsis Miran en las calles como un plantillazo de paixi Tic toc, this is how we got Don't get in, take that hair And do it for your rap, yo Tic toc, this is how we got Don't get in, take that hair Don't get in, take that hair Tic toc, this is how we got Don't get in, take that hair And do it for your rap, yo Tic toc, this is how we got Don't get in, take that hair ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.